Por lo menos de momento Madre mía la que me acabo de hacer Muy bien, muy bien, muy bien, chicos Nos encontramos de regreso al canal, estamos jugando un poquitito aquí De nuestro queridísimo arsenal Como siempre, tengo que traer un poquito de variedad Al canal, trayendo partitas de arsenal Que son muy divertidas Y casi siempre terminan en cabreos del Yomoloco Así que Vamos a ver Vamos a ver que pasa en esta partida A ver si tenemos suerte, está el dragón por ahí Y hay uno que otro suscriptor por ahí Así que, saluditos a todos en la partida Si se ven No Por el balcón No No mames, no mames Si Sola bazooka Y no se mato él En serio Estoy medio enfadado con el juego Por eso Y me mata uno por la espalda Como siempre, no puede faltar Uno que, me parece que lleva un cañón Pero lleva, no creo que lleve un cañón Una vela Gracias al cielo, ¿no? 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 ¿Digol? Muerto, venía a acotillar Este es un mosquete Que tengo que pegárselo Bien de cerca y sacar un chico Si no Que fajito, loco No Esta madre No puede faltar el dragón siempre con sus falsedades de juego, ¿no? No pueden faltar Aparentemente lo apuñalé, pero Yo nunca vi en la apuñalada, así que ¿Dónde está el mes? Hay que tener cuidado Porque ya veo que el dragón está Intentando trollear Como siempre, no puede faltar No puede faltar No puede faltar el dragón trolleando No puede faltar el dragón Porque entonces el juego no existe Gracias al cielo Le cancelo su... Muerto Estoy concentrado Muerto Uff, estoy... Concentradísimo, a ver si puedo por lo menos acercarme Te viene perro Esquerosa 18 O sea, esos 18 de vida, ok Parece que estoy hackeando No me extrañaría Estoy jugando como ven Disculpen si se han mareado o algo No sé por qué Estoy intentando no darle la espalda No darle mucho la espalda A nadie Porque ya me han matado 4 veces por la espalda 4 o 5 veces por la espalda Y no me interesa mucho Morir así otra vez Yo no sé, pero Si las escopetas de rayos láser Yo creo que debería hacer más daño de eso en el pecho ¿Quién soy yo? No lo sé No sé si soy yo que me estoy imaginando las cosas o qué No sé si soy yo que me estoy imaginando las cosas o qué Este es el dragón Muerto Mira eso, loco No sé ni de dónde salió el que me mató No sé si... No sé de dónde coño salió pero... ¿Me la dio o me la dio? Loco Esas son las cosas que a mí me encomendan Este juego de mierda ¿Por qué es un juego de mierda? Ah, el dragón me mata ya y respawn es donde yo estoy O sea, se mueve para donde yo estoy Y para donde está el respawn de ellos Este juego tiene que estar con el respawn o agregar más O darnos una O darnos algún tipo de invulnerabilidad Al salir Pero es que esto ya no hace sentido, loco Mira eso ¿De dónde estaba esto? Que yo estaba dentro del... No voy a decir nada Estoy cabreadísimo con la mierda como esto Ya hay uno con cuchillo Y ahora Y ahora mismo saldrá con el cuchillo 76 nada más, en serio Mira, ya ganó Como si nada En dos minutos, quedé tercero El dragón quedó segundo Vamos a mudar de aquí, no quiero Tengo que seguir moviendo porque ahora la gente cogió la manía De estarme bailando con la música, ya lo saben Ya lo digo desde ahora, chicos Voy a empezar a banear gente en Roblox Los que empiecen a estarme haciendo Sini sniping Poniéndome música al lado En los juegos que tengan, que tú puedes poner tu propia música Poniéndome música con copyright Para dañarme los videos, voy a empezar a dar ban De por vida en todas las redes sociales Que encuentre tu nombre Así que por favor eviten problemas Este sea bonito Y ahora como siempre El dragón en el otro equipo Porque él no puede jugar en mi equipo, no La diversión es matarme Si no me mata, no se divierte No, y venía por ahí también No, si venía por ahí también Ay, señor Gracias al 100 11 de vida, en serio ¿Alguien lo puede matar? Pregunto De mis compañeros Que tan buenos son Asumo que nadie lo puede matar, ¿no? Nadie, nadie No, ya veo Si te digo yo ¿Qué coño de arma en esta? Por favor Y como siempre ¿Quién tú crees que me va a matar? ¿Quién tú crees que me va a matar? Se quiere 65 por lo menos ¿Quién me mata otra vez? ¿Quién me mata otra vez? Dragón O sea ¿Qué yo puedo hacer contra? ¿Qué yo puedo hacer contra esto? 29 por el chicho lore Este juego de vela Me da un estrés Principalmente por lo falso que es Porque muchas veces te mata a alguien Que tú ni lo ves Ni sabes cómo te mató Pero bueno Es parte del juego A veces a mí me pasa también Y le hago lo Y yo le hago lo mismo a ella Así que Ahí Y ya Y cuando fallo todas las balas Mejor todavía Qué asco Me da el maldito de la... Estoy por no jugar con él Cuando vaya a grabar No lo voy a avisar ya Ya lo decidí Me voy a esperar por el día Que está en clase Y que no aparezca más Ningún video ya Porque es que me da un estrés Ya está Otra vez ¿Quién me mata? Dragón Me mata como 15 veces Loco Por favor Mata a otro más ¿No tiene a más nadie que matar? No tiene a más nadie que matar No, no Es que me quiere matar a mí el cuchillo ¿Y por qué no dispara, mano? Así es que viene por ahí Maldita sea, loco Que le estoy dando el cuchillo Ay, Dios mío, señor Esta madre Ay, Dios mío, señor 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 a ver muerto mira eso ¿quién pesa? otra vez ¿se la mamó? ¿se la mamará? mira eso quietecito ahí sin correr tranquilito cuando te toca un buen equipo cuando te toca un buen equipo pues adelanta mucho porque tus compañeros están matando constantemente a los que tú hieres y eso pues siempre ayuda pero cuando no olvídalo que esta madre otra vez el dragón loco que estrés me da el maldito juego voy a jugar voy a traer menos partidas de esto ya le digo desde ahora que voy a traer menos partidas de esto porque no estoy para pasar malos ratos jugando quiero divertirme grabando estar estresado porque tengo que estar grabando dos o tres partidas dos o tres horas para sacar una partida en la que no muero constantemente no es extraña que me matan ya mismo alguien me iba a matar o sea por lo menos estoy bastante bien en cuanto a kills me estoy manteniendo en el liderato de la partida por lo menos por lo menos de momento madre mía la que me acabo de hacer ahí me hice como 7 kills y con todo eso el tipo siguió primero no pasa nada que se puede hacer ¿con quién me mató? por lo mismo que yo le estaba disparando por lo mismo que yo le estaba disparando lo que pasa es que mi pala fue un embuste y la tela hace un gracias al cielo vamos explotado en el aire 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 quiero coger los cohetitos estos porque son puntitos little tom little tom little tom bueno coño 80 de vida vamos a ver si lo matan y me llevo un kill más bien bien uff que tiraco bien 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 me puse me puse igual que él vamos a ver si puedo sacar el cuchillo bien vamos a meternos en la casa gané bien acabamos la acabamos la partida con más tranquilo acabamos la partida más tranquilo bueno chicos lo dejamos por aquí ha sido una partida increíble vieron una partida buena de Madre mía ay dios santo bendito los screamers en este juego bueno chicos espero que les haya gustado y hasta el próximo vídeo adiós 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 adiós